¿Te has preguntado en alguna ocasión si en la vida real podría existir un apocalipsis zombie? Este video lo responderá. Encontrarás contenido como este y mucho más en el canal de Misterio Forever Pain. Links directos en la descripción. La naturaleza guarda un gran número de misterios, pues realmente existen muchos rincones inexplorados en nuestro planeta, sitios que debido a su extraño contexto podrían sobrepasar la barrera de la ficción. Y el día de hoy analizaremos un caso al respecto, pues desde hace varios años se ha sembrado polémica sobre una extraña isla, que incluso ha sido comparada a un mundo perdido. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este extraño sitio se encuentra en las lejanías del Océano Índico, y es una de las islas que conforma un misterioso archipiélago, localizado cerca de las costas de la nación de Yemen. Debido a su extraña naturaleza, la llamada isla de Socotra ha impresionado a un gran número de personas, pues según conocedores, se trata de un lugar único en el mundo, pues parecería que el tiempo no pasó por ahí, dando pie a la existencia de criaturas muy extrañas, y vegetación de tintes prehistóricos, la cual no existe en otra parte del planeta. Esta isla está acompañada a su vez de tres pequeñas islas, que responden a los nombres de Ap Atkuri, Sama y Darza, y realmente todas comparten características propias de la ficción. Debido a las fuertes cargas de viento, calor y polvo, este territorio no cuenta con luz, pavimento, aeropuertos establecidos o carreteras, y eso ha generado a su vez un aislamiento inexplicable, que hace que pocas personas de este mundo puedan visitar este increíble territorio. Ahora bien, ¿qué tipo de características extrañas alberga este misterioso sitio? En primer lugar, esta isla presenta un extraño fenómeno climático, catalogado como único en el mundo, donde existen dunas enteras de arena blanca, tan clara que podría aparentar ser nieve. A su vez, este rincón resguarda al mítico árbol dragón, único en su tipo, el cual, en su tronco, posee una savia de color rojo, similar a la sangre. También, este sitio es hogar del enigmático árbol pepino, un ser que ha intrigado a miles de biólogos desde su descubrimiento. Y así la lista sigue, hasta llegar a un total de casi 800 especies vegetales, las cuales poseen una apariencia prehistórica. De igual modo, la isla de Socotra posee una amplia variedad de fauna que no existe en otras partes del mundo. Entre estas, se encuentra una amplia variedad de reptiles y aves, así como insectos de apariencia burda y extraña, que obviamente ha generado un sinfín de polémica entre propios y extraños, pues se trata de seres muy raros e inusuales, los cuales son endémicos de esta región. Sin duda, la existencia de este sitio tan extraño ha abierto la posibilidad de que aún haya regiones totalmente ajenas a nuestro entendimiento sobre la faz de la Tierra, pues el contexto y apariencia de la isla son tan misteriosos que incluso se dice que inspiró a Lovecraft para crear sus mundos tan extraños. E incluso, esta isla fue nombrada Patrimonio de la Humanidad desde el año 1999. Aunado a esto, existen un sinfín de rumores y relatos alrededor de tal sitio, que afirman que este esconde un secreto muy oscuro, relacionado a la manipulación por parte de una inteligencia superior, totalmente ajena a la raza humana. Sin embargo, te recuerdo, como en todo este tipo de casos, tú tienes el veredicto final, y me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho, dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.